8 estudiantes peruanos que ganaron el concurso Emprende llevaron a España proyectos de innovación que sorprendieron en el campus Desafío Emprende de la fundación bancaria La Caixa. Y estos dos equipos ganadores son los que han viajado a tener la experiencia no solamente de mostrar, sino de aprender de otros colegios porque el campus Desafío Emprende de La Caixa acoge a estudiantes de todo el mundo. El primer proyecto, llamado Banana Gel, es un hidrógeno gel producido de cáscara de plátano que permite hidratar y alimentar a las plantas ayudándolas así a soportar mejor el estrés hídrico. Bueno, primero reciclamos la cáscara de plátano, luego usamos el agua destilada y luego pasa por un polvorizado, lo hacemos secar y luego pasa por un macerado y polvorizado donde sale el polvo y luego ya ahí realizamos el hidrógeno. O sea, con ese polvo agregamos un poco de agua y se forma como tipo esto. Vimos el problema de Lima, Lima está ubicado en un desierto, entonces tiene muy pocos recursos hídricos y de 10 millones de personas que habitaban en la ciudad de Lima, 3.4 millones no tenían acceso al agua potable, por lo tanto tampoco podrían regar más aún su planta, las áreas verdes. La segunda innovación se trata de un tomatodo multifuncional que sirve a la vez como cargador de celular. Bueno, principalmente nuestro proyecto se llama PORCEL, PORCEL es un tomatodo hecho de acerme oxidable, el cual nos permite guardar el teléfono dentro de él sin que se dañe ni se perjudique. Además, cuenta, le hemos adaptado un panel solar que al almacenar energía nos permite cargar el teléfono y cuenta con un puerto USB externo y para cargarlo internamente también. Logros y satisfacciones realizadas por el compromiso que asumieron profesores y alumnos.